Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo capítulo, día viernes de mucho calor, pero con muchas ganas para seguir haciendo esto para todos ustedes y para que podamos seguir compartiendo semana a semana música del recuerdo. Peticiones musicales que siguen el día de hoy con este gran artista nacido en el año 1940 en España llamado Diango, conocido por todos nosotros como Diango, seudónimo que él tomó de un gran guitarrista de jazz gitano llamado Django Reijard y que quedó hasta el día de hoy con este seudónimo que todos nosotros lo conocemos. Un artista que parte su carrera mayoritariamente en la década del 70 en adelante, él partió en el 68 aproximadamente, que de ahí viene una de sus primeras producciones hechas en Argentina, un tema maravilloso lejos de los ojos que aparece en su primer disco y su éxito total prácticamente fue en la década del 70 y la década del 80. Un artista muy completo, 45 producciones a su haber vigente todavía hasta el día de hoy ya con 82 años, no es menor. Estos son algunos de los discos que yo tengo de este artista, entre ellos estas dos compilaciones, estas dos compilaciones, este es uno de mis discos favoritos desde el año 1983, Al Fin Solos. Y vamos a rescatar algo de este disco, esta es una edición americana de Diango de Grandes Éxitos que recopila 10 temas, algunos más orejas que otros, entre ellos el primer beso, nostalgia, ódiame. Ojo, uno de los pocos artistas que pudo entrar al mercado argentino cantando tangos. Hizo duetos incluso con Roberto Goyeneche y fue muy bien aceptado. Mercado Argentino cantando tango, una de las primeras personas fuera del país de Argentina que pudo hacer esto. y fueron muchos éxitos también en este país donde fue vacunado mucho tiempo Diango en el país trasandino. De este disco vamos a extraer un tema del año 1975 titulado Alma, Corazón y Vida. Escripción musical para el día de hoy. Ahí complaciendo mientras se pueda hacer. Así que escuchemos este gran tema de este maravilloso cantante muy querido por todos nosotros allí en Chile y en Latinoamérica también. Así que vamos, hasta un próximo capítulo. Recuerdo Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero si te diré Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esa canción que llega Alma, corazón y vida Y nada más Estas tres cositas Nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alba para conquistarte Corazón para quererte Y vida Para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Corazón para quererte Y vida Para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te conocí Te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que olvidaré Hoy Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Y nada más Esas tres cositas Nada más Corazón para conquistarte Corazón para quererte Y vida Para vivirla junto a ti Alba para conquistarte Corazón para quererte Y vida Para vivirla junto a ti Y vida Corazón para quererte